Hotel Villamontaña presenta ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy, muy bien en el momento en que vean este episodio del Pan de la Conversación. Yo soy Baldo Árciga y a nombre de mi compañera Claudia Álvarez Medrano, que no pudo estar con nosotros el día de hoy, les doy la bienvenida al programa donde rara vez terminamos con toda la selección de pan completo. Estamos grabando desde el Hotel Villamontaña y aprovechando la mención del pan, hacer una mención a nuestros panaderos que siempre se esmeran en darnos estos roles de canela que tanto me gustan. A Alondra y Sebastián. Y hoy vamos a hablar de un tema que ya teníamos rato persiguiendo este tema. Hoy vamos a hablar sobre las inteligencias artificiales, para lo cual nos acompaña Benito Hernández Reyes, que es director de Gobierno Digital en Michoacán. Hola, Baldo, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias, gracias Benito por acompañarnos. Pero antes de empezar con el tema, vamos a hacer dos cosas. Primero, que los televidentes nos cuenten los dedos, no vaya a ser que seamos inteligencia artificial. Y dos, vamos a ir a una cápsula para contextualizar sobre el tema. Ok, perfecto. Vamos a la cápsula y regresamos. La inteligencia artificial es una rama de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Utiliza algoritmos y modelos de aprendizaje para analizar datos, reconocer patrones y tomar decisiones. Desde los asistentes virtuales en nuestros teléfonos hasta sistemas de recomendación en plataformas de streaming, la inteligencia artificial está presente en nuestra vida cotidiana. Nos ayuda a resolver problemas complejos, automatizar procesos y mejorar la eficiencia en diversas industrias. En la medicina, por ejemplo, se utiliza para diagnosticar enfermedades. En el transporte, para optimizar rutas. La inteligencia artificial no solo transforma cómo trabajamos, sino también cómo vivimos. Bueno, y ahora que vimos un poco sobre lo que son las inteligencias artificiales, pero de forma muy, muy general, hay algunos temas que quería preguntarte sobre esto de las inteligencias, porque hace un año y medio fue que como que explotaron, sobre todo con la famosa ChatGPT, que muchos estudiantes empezaron a hacer sus tareas y de repente eran cosas muy diferentes a lo que solían hacer. Pero no es eso lo único que se entiende como inteligencia artificial. ¿Qué es una inteligencia artificial, al final de cuentas? Ok. Bueno, la inteligencia artificial surge ya desde hace bastante tiempo. Por los años 50 se empieza a trabajar sobre la inteligencia artificial buscando emular el pensamiento humano. ¿De qué manera? Pues bueno, tratando de hacerlo a través de mecanismos tecnológicos que pudieran llegar a solucionar problemas, automatizar procesos, ¿no? Ya por ahí del 56 es cuando se acuña el término de inteligencia artificial. Realmente en esos primeros años fue muy básica la forma en la que se fue abordando. De hecho, donde empieza otra vez a respetar un poco es por ahí de los años 80's, donde se empieza a utilizar el término de sistemas expertos, que no era otra cosa más que entregarle a la computadora cierta información sobre un tema en particular y que buscara darte sugerencias para resolver problemas. Pongo un ejemplo, ¿no? Vamos a pensar, un médico le daban toda una regla de conocimientos a la computadora, y la computadora trataba de emular el conocimiento del médico y le daba una sugerencia a la persona que lo consultaba. Pero hasta ahí no pasaba más. Surge después, ya cuando hay un crecimiento de las tecnologías, por ahí de los 90's y a principios de los 2000's, un crecimiento mayor. Y es a partir de ya en los inicios de los 2000's, cuando se empiezan a utilizar las redes sociales, donde se empiezan a meter un poquito más. ¿Para qué? Para el conocimiento. Entonces, en términos generales, la inteligencia artificial lo que trata es de, a partir del conocimiento, ¿qué se le proporciona? Automatizar procesos, simplificar u ofrecerte opciones de solución. ¿Sí? Eso de ofrecer opciones de solución me parece interesante porque parece que una inteligencia artificial la entrenan para distintas cosas, ¿no? Y justo había observado hace no mucho que empezaron a salir inteligencias artificiales en psiquiatría y en psicología. Que de cierta forma, pues uno sigue diciendo, yo mejor voy con el terapeuta porque no voy a hacer que la IA me diga algo que no. Pero para aquellas personas que no les alcanza para ir a un psicólogo, que baratos no son, y pueden tener, o que no haya acceso a ellos, pues pueden tener como un asesoramiento con la CIA, ¿no? Sí, bueno, de hecho, la IA tiene, como bien comentas, tiene su boom hace unos años atrás, ¿no? Prácticamente porque hay una explosión en la forma en la que la inteligencia artificial empieza a aprender, ahora empieza a aprender un poco más rápido porque ya hay un poder de cómputo mayor y entonces empiezan a darle conocimiento más complejo, ¿sí? Conocimientos como de ciencias de la salud. Pero ahí empieza a tocar ciertas líneas que ya son éticas y son morales, ¿no? ¿Por qué? Porque sí te puede ayudar en ciertos aspectos a atender algunos temas en particular, pero ahorita, de hecho, hay una serie de elementos que le ponen restrictivos a la inteligencia artificial para que no transgreda o no pase de ciertas líneas. Yo te pondría, por ejemplo, un caso, si a lo mejor una persona que tiene una afectación psicológica acude a una inteligencia artificial y esa inteligencia artificial en dado caso le presenta un diagnóstico, le presenta una forma de ir atendiendo, de darle recomendaciones para atender su problemática de manera errónea, ¿qué pasaría? Le contesté, ya no estés triste, ¿no? Ya no estés triste, o échale ganas. Le alimentaron con discurso de Adrián Marcelo, ¿no? Exactamente. Entonces, imagínate, eso implica un riesgo y eso implicaría que a lo mejor la persona cayera en una vulnerabilidad. Entonces, también la inteligencia artificial tiene ciertos sesgos, que hay que entenderlo, pero también se le restringe en la acción a ciertas cosas. Ese tema creo que es de las preocupaciones actuales, más allá de la situación de que los robots nos van a... Es como, ¿qué tanto influyen las decisiones que estamos tomando? Porque ChatGPT está alimentado de... Y otras, creo, meta también. Se están entrenados con información de todo lo que hay en la red. Entonces, de repente, te puedes topar en la red con información que no es muy cierta o que no está muy sustentada y que tiene usualmente sesgos, ¿no? Sí, claro. Cuando uno entra a buscar, no sé, se mete a píxeles o una página donde tenga imágenes y se pone a buscar gente exitosa y te das cuenta que la mayoría son hombres y son blancos. Entonces, son como un sesgo que tiene implícito y del cual está alimentando a la inteligencia artificial. Eso puede ser un poco riesgoso, ¿no? Sí, de hecho, bueno, hay bastantes casos que ya la inteligencia artificial mostró sus problemáticas, ¿no? Te voy a plantear algunos ejemplos que ahorita que estabas comentando me vienen a la cabeza. Hace tiempo, la inteligencia artificial, un proyecto por ahí que una de las empresas inició, Microsoft trata de entrar con un proyecto de inteligencia artificial alimentado de la información que tenía en ese momento Twitter, ahora X, ¿sí? Sí, entonces... Salió violenta, ¿no? Sí, es esa información que empieza a alimentarse, como se empieza a alimentar de información que es del entorno possocial, porque al final es una red social, Twitter X, empieza a derivar en que genera temas raciales, temas de odio, temas de segregación. Entonces, ahí es donde empieza a tener una implicación más fuerte la inteligencia artificial. Y ahorita también que comentas la parte de cómo empieza a tener también sesgos raciales, hay un caso muy particular, de hecho es una investigación que se hizo hace unos años atrás, que en el gobierno de Estados Unidos y de Inglaterra estuvieron revisando unos casos, ¿por qué? porque precisamente el análisis que te hacía facial para poder identificar a las personas lo segmentaban según qué lugares, pero conforme a la información que le proporcionaban. Entonces, no era meramente realidad de que te dijera el caso que planteas, ¿no? Personas exitosas, blanco de ojos azules, alto de 1,83, o sea, no necesariamente. Entonces, tiene ciertos sesgos de información. ¿Por qué? Porque la forma en la que va procesando es de manera de extraer información, irla analizando y ir encontrando ciertos patrones en algunos de los casos y en otros de los casos ir buscando el punto de estudio, irlo catalogando según qué casos. Y ahí es donde empiezas a perder un poco la, pues ahora sí que es la realidad de las cosas, de la inteligencia artificial. Me da la impresión de que entonces lo importante de una IA es cómo la entrenas. Sí. Porque ustedes acaban de tener un premio, un reconocimiento a nivel nacional por gobierno digital, por el proyecto de Axobot, que si lo ven es una jolotito muy bonita como el logo. Bueno, Axobot es una IA que te ayuda con trámites, ¿cierto? Es correcto. ¿Cómo alimentaron a Axobot? Fíjate que ahí fue un proyecto muy interesante. En el estado, pues hay más de 800 y tantos trámites, ¿no? Entonces, eso implica un cúmulo de información. Es un trámite para hacer el trámite de la licencia. Sí, sí, sí. Entonces, el reto era cómo simplificabas primero la información. Sí, porque, como bien comentaste, la inteligencia artificial parte de información y la tienes que alimentar de información suficiente y además de información que sea coherente para que entonces el modelo pueda aprender y entonces pueda entregar la información que es la adecuada. Y que sea certera, ¿no? Porque de repente, por ejemplo, uno ve en internet qué requisitos tiene y cuando llega le dicen, no, pues te faltó esto. O anda preguntando con los demás, con los que ya han hecho, oye, ¿qué te pidieron para sacar las placas? Sí, justo, por eso es que empezamos este proyecto. Empezamos este proyecto porque identificábamos que había diferentes fuentes de información, ¿sí? Y no toda la información era coherente y no toda la información cuadraba en lo que te pedían. En algunos lugares te pedían ciertas cosas, en otros lugares veías que te pedían otras. Entonces, lo que dijimos, bueno, es cómo le vamos a hacer para poder identificar la información. Entonces, fuimos al punto de dónde se genera la información. En este caso, tomamos como un caso particular unos cuantos trámites de SADMIC para poder atender dudas muy particulares de cómo realizar el pago de ciertos impuestos. Entonces, llegamos con el área que es el que tiene la titularidad de esa información, extrajimos la información, pero la fuimos depurando. ¿Cómo lo entrenamos nosotros? Lo entrenamos a partir de documentación, textos, se los pasábamos al modelo y el modelo iba aprendiendo de esos procedimientos. Iba conociendo qué era lo primero que tenías que hacer, identificar cuál era la información que tenías que presentar, qué días, a qué horas, en qué lugares. O sea, llenamos toda esa información, pero después de que le damos la información, teníamos que estar supervisando que lo que le pasabas con lo que él te regresaba era coherente. Para ir cortando y acotando esos sesgos de información y entonces te diera los datos adecuados. Sí, porque si le preguntas, oye, ¿qué te necesito para sacar las placas? Y dice, primero paga los 10 mil pesos que le debe el otro carro y ya después saca las placas. Y justo este tipo de IAs, que son como muy específicas, de repente causan también como un poco de temor en algunas personas. Por ejemplo, cuando dicen, van a meter IA para la educación, los profesores empezamos así como que a temblar, porque pareciera que estas tareas, como ocurren todas las revoluciones industriales, vienen a suplir tareas que otras personas realizaban y que bajo la lógica del capital ya no son necesarias esas personas y los despiden. ¿Existen estos riesgos actualmente? Mira, fíjate que en el caso particular de la educación hay bastantes ejemplos que son muy buenos. Una de las características de la inteligencia artificial es que puede procesar volúmenes de información, pero enormes, de manera muy rápida. Y a partir de esos volúmenes de información, generar la información o los datos o ajustarla según las necesidades. En la educación, te puedo hablar de dos ejemplos muy claros. Hay una institución educativa aquí en el país que está implementando ya educación enfocada a dos elementos importantes, para que se dé la educación, el maestro y el alumno. En el primer caso, para los maestros, lo que está generando esta inteligencia artificial es apoyar al maestro para poder generar ejemplos o poder generar ejercicios que le puedan ayudar a él a dar el contenido de su clase. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces tratas tú de generar un ejercicio, a lo mejor de matemáticas, para los alumnos, pero quieres diversificarlo para que no sea el mismo ejercicio para todos, sino que tenga diferentes ejercicios que lo puedas proponer a tu clase? El generar un solo ejemplo o el generar un solo caso, pues te implica mucho tiempo. Pero ¿qué tal si tienes a ese asistente digital que tú le planteas cuál es la problemática? Le muestras un caso como el que quieres generar y él te ayuda y te propone cinco, cuatro, siete o diez casos adicionales. Tú lo revisas y dices, me quedo con este, con este, con este. Entonces, te ayuda a simplificar el trabajo. Sí, porque luego los maestros, lo que se hace es, agarras ese mismo ejemplo y lo usas por generaciones. Exactamente. Entonces, eso le ayuda a optimizar al maestro, pero le está generando opciones para poderle hacer llegar el conocimiento a los alumnos. Ese es en el caso de los maestros. Sin que lo sustituya. Sin que lo sustituya. Solo lo asiste. Exactamente. Ahí es donde surge el término este que han escuchado mucho de los copilotos digitales, o asistentes digitales. ¿Por qué? Porque le permite al docente, en este caso particular, optimizando su tiempo, enfocarse a cierta información o a ciertos procesos que son más importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero también hay otro ejemplo. Del lado del alumno, ¿qué es lo que pasa? Vamos a pensar que nosotros estamos en el mismo salón de clases estudiando álgebra, ¿no? Pero entendiendo que tu forma de aprendizaje es diferente a la mía, si entra en juego un asistente virtual o un tutor virtual, que así se le llama, ese tutor es capaz de entender la forma de aprendizaje que tienes tú y la forma de aprendizaje que tengo yo. Entonces, se acomoda para que tú puedas recibir el contenido tratándolo de filtrar la inteligencia artificial para que tú puedas entender de la manera más práctica los conceptos o la forma de generar una ecuación. Y lo mismo pasa conmigo. Volta entonces el asistente conmigo y me dice, ah, bueno, la forma de aprender Benito es esto y esto, los datos que quiere el docente que él aprenda son estos y la duda que me plantea Benito es tal, ¿no? Entonces, ¿cómo se adecua para que yo pueda entender y aprenderlo de manera más rápida? Ahí es donde está ahorita el valor que está generando la inteligencia artificial. No está supliendo, sino está ayudando a optimizar procesos y está ayudando a generarte opciones, pero siempre atrás hay alguien, un ser humano que busca la manera de hacer un filtrado de esa información que te proporciona. ¿Cuántos niños se hubieran salvado de nalgadas por aprender las tablas de multiplicar? Vamos a un pequeño corte y regresamos para seguir hablando de este tema de la inteligencia en la educación que me parece muy interesante. Muy bien, vamos al corte y regresamos. Regresamos al pan de la conversación y estábamos hablando sobre las IA en la educación y hace poco comentando con más maestros sobre el tema de las IA me di cuenta que no las dejan utilizar inteligencia artificial generativa a los alumnos cuando tienen que hacer un ensayo o tienen que hacer algún otro trabajo y con justa razón, pero me da la impresión que es el mismo problema que nos decían cuando usábamos Wikipedia, que decían es que la información que da es falsa, es que la información no es comprobable o es que de plano no estás aprendiendo nada porque el resumen que te dejé que hicieras de 300 páginas no lo estás haciendo. ¿Cómo se ve el panorama en cuanto a la educación? ¿Sí se puede confiar en las inteligencias artificiales para trabajos educativos? Bueno, yo creo que aquí es el enfoque que le des a las herramientas tecnológicas, como bien dices, en nuestros tiempos nos decían no, pues este es un trabajo que lo bajaste, lo descargaste de Wikipedia y lo presentaste. O peor, del rincón del vago. O rincón del vago, también yo no me acordaba de eso, pero sí, es cierto, o sea, es el enfoque que le des y la manera en la que estás utilizando las herramientas. en el caso particular de la inteligencia artificial, como ya lo hemos dicho, se alimenta de esa información, pero no sabemos de dónde está extrayendo la información, ¿sí? Inclusive, si tú haces una consulta normal en alguno de los buscadores en internet, tienes que pasar por ese proceso de identificar si la información es verídica, descartar ciertos datos, o sea, vas haciendo un descarte de información y vas llegando a los contenidos que son los necesarios, ¿no? La inteligencia artificial hace lo mismo, pero no necesariamente descarta la información de manera adecuada. Ahí es donde empieza el problema. La inteligencia artificial cuando genera la información, te genera la información a partir de ciertos patrones lingüísticos, ¿por qué? Porque ahorita ya estamos llegando a una inteligencia artificial que la comunicación tiene un lenguaje más cercano al del ser humano y ahí es donde puede empezar a generar datos o información falsa, ¿por qué? Porque te empieza a responder a un patrón lingüístico y no necesariamente al descarte de las ideas y de la información. Sí que luego le preguntas mal, ¿no? Exactamente, o le preguntas mal o extrae información que no es la adecuada y termina diciéndote cosas que no son y ese término se le conoce como alucinaciones, es decir, la inteligencia artificial está generando alucinaciones a partir de la información que está leyendo para responder a la pregunta que tú le haces. entonces sí hay que tener una cierta sesgo, entender que hay cosas que todavía tenemos que depurar de los procesos que lleva la inteligencia artificial para generar la información y hay que identificar y leer la información. Digo, muchos de los chicos, pues, te acordarás, vuelvo al ejemplo de nuestros tiempos, descargaba el archivo, lo pegaba y ya lo presentaba, ¿no? Sí, tenía un compañero que lo imprimía y lo pegaba en la libreta. Tal cual, tal cual. Además de que puede llegar a ser un tema de derechos de autor si estás agarrando información que no tiene, que no es tuya, que no es de tu propiedad o no citas a la fuente, pues, estás poniendo información que no te consta que esa información esté adecuada. Entonces, lo mismo pasa acá. Volvemos al principio. La inteligencia artificial te proporciona la información, te la presenta, pero también es responsabilidad tuya identificar y hacer una validación de los datos de la información como para poder darle el enfoque que quieres antes de presentarla, ¿no? Sí, porque justo sobre cómo se entrena para este tipo de cosas, por ejemplo, si uno le pregunta a ella, oye, ¿la Tierra es plana? Pues, como se alimenta de tantas cosas, de repente puede sacar información de un foro donde diga que sí, que la Tierra es plana, ¿no? Sí. Pero hay unas inteligencias artificiales que están entrenándolas actualmente con solo artículos científicos. Sí. Y hay uno que me llamó mucho la atención que es, hice aquí el ejercicio, se llama debunkbot.com, que es una IA que trata de argumentar a las personas que tienen alguna teoría de la conspiración. Entonces, hice el experimento, lo primero que encontré fue que te hace una serie de preguntas para ver qué tan sugestionable eres y para ver si crees en alguna teoría. Escogí una teoría que es una que incluso muchos intelectuales que conozco de aquí de Morelia tienen, que es el problema de la inmigración en México, que mayor cantidad de inmigrantes hace que se devalúen las propiedades y lo que encontré cuando respondió la IA fue que explicaba o daba argumentos de cómo hay muchos factores que determinan que las propiedades se devalúen y que no necesariamente la entrada de muchos inmigrantes significa que habrá un poco de, digamos, desestabilidad económica. Este tipo de IAs tratan de contraargumentar a ciertas ideas o sesgos que ya tienen las otras personas pero lo que me preocupa un poco más de esto es qué tanto estamos confiando en las inteligencias artificiales. O sea, esta sabemos que está muy bien alimentada con información científica pero las que no de repente estamos tomando muy en cuenta las IA para nuestra vida diaria. Eso puede ser un peligro. Sí, sí, y más sí, o sea, este tipo de inteligencia artificial que está alimentada con datos o información que está comprobada, bueno, el sesgo de que genere una alucinación pues es menor, ¿no? Porque hay una serie de información bien sustentada y que te va a dar conocimiento más cercano a la realidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa si a lo mejor tú empiezas a alimentarlo de información que está en redes sociales? O sea, hay casos, ya lo platicamos, el caso de Twitter que genera información que no necesariamente es la adecuada, pero el problema va más allá. Ya lo vimos en alguno de los casos y fue muy sonado del proceso electoral de Estados Unidos, ¿sí? Donde se utilizó información de las personas para poder identificar cuál era el mensaje que se les podía dar a ciertos sectores para incidir en los temas de votación. Que de hecho, esto, ChatGPT en sus términos de uso pone como que es un uso irresponsable. Exactamente. Entonces, ya empiezan a ser unas limitaciones para que el uso de la tecnología en la inteligencia artificial no transgreda ciertos aspectos éticos y morales. Entonces, ahí es donde empiezas a detener ya un poquito el cómo puede llegar a ser un riesgo la tecnología, pero es como todo. O sea, ahí están los elementos para detener ese tipo de transgresiones, pero hay quienes lo utilizan y hay quienes generan esa información. Insisto, está ese caso que sucedió y se manipularon y se movilizó a cierto número de población a partir de información y surgieron por ahí los términos de las fake news. ¿Por qué? Porque se generaba y se alimentaba a partir de principios de información que sabían que iban a movilizar. ciertos sectores de la sociedad. O sea, les decían a los candidatos cuando vayas a Michoacán di aborto legal, cuando vayas a Guanajuato di aborto ilegal. Sí, bueno, imagínate, toda esa información pues es la que tú y yo compartimos en redes sociales. Inclusive, por ejemplo, hay veces que no nos damos cuenta cómo estamos interactuando en nuestras redes sociales, pero lo que estamos haciendo es entrenar modelos. ¿Sí? Ustedes han visto en redes sociales que te dicen ay, mira, este jueguito está bien interesante, pones tu cara y lo pones y te genera no sé qué. Y estás dando tus datos biométricos. Estás dando tus datos biométricos y luego cuando llegas a hacer un trámite y dices, oye, tienes que poner tu huella, no, ¿por qué mi huella? Pero tú lo das, si me explico, tú lo estás dando de manera, este, pues un poco laxa a unos medios digitales que aunque te dicen no vamos a hacer nada con esa información, pues a veces terminan utilizándola. Así que ahí le pones en Telegram tu ubicación y nada más ves un monito acercándose hacia donde estás. Exactamente, exactamente. Esto también del uso responsable, vi que justo en el proceso electoral de Estados Unidos salió una imagen de Donald Trump que estaba siendo arrestado, ¿no? Y que parecía muy real, hasta que alguien contó que tenían ocho dedos los que estaban arrestando, ¿no? Este uso para imágenes se está usando mucho o lo estamos viendo mucho incluso antier que dio la toma de posesión la presidenta Claudia Sheinbaum y salió el logo del gobierno federal que la mujer agarrando la bandera y hubo algunas críticas por ahí en Twitter donde sospechaban que había sido con inteligencia artificial. El problema parece ser que ya no se sabe detectar muy bien si fue con IA o alguien lo hizo muy bien que parece que fue con IA, ¿no? ¿Cómo podemos detectar estos trabajos que son con inteligencia artificial? Mira, si hay algunas, hay algunas series de herramientas o elementos que te pueden ayudar si fueron generados a partir de inteligencia artificial, digo, siempre existe la contraparte, ¿no? Para poder contrarrestar un poco los efectos nocivos del uso de una tecnología. Pero este, o sea, estos casos la verdad es que van a seguir surgiendo, o sea, no podemos, se puede establecer marcos jurídicos, marcos legales, normativas para poder darle el uso, pero siempre habrá una persona que tenga la inquietud y genere información o genere imágenes o genere textos o genere cualquier elemento a partir de la inteligencia artificial con la intención de dañar, ¿sí? Es como cualquier cosa. Yo creo que ahorita, si bien la inteligencia artificial, como la conocemos ahorita, que ya es generativa, es decir, genera elementos o si te genera diferentes información o medios de... Y que luego se puede alimentar a sí mismo, ¿no? Exactamente. De la misma información que genera. De la misma información que genera. Estamos en la primera etapa, en la primera ola. Seguramente, ya, no seguramente, ya se están realizando una serie de trabajos para que se pueda ir ir regulando todos los efectos o regulando la forma en la que se va aplicando la inteligencia artificial. Entonces, yo supongo que en la segunda parte que estemos experimentando la inteligencia artificial, se estará ya teniendo como mayor control de lo que se puede, qué no se puede, qué está implicado, qué no está implicado, pero mientras eso pasa, pues vamos a seguir teniendo... Pero parece que eso es todavía muy complicado, ¿no? Porque si le ponemos, por ejemplo, parámetros éticos o más bien parámetros morales, pues eso es... lo tomaríamos desde una cultura occidental, ¿no? O sea, si alguien, por ejemplo, dice, ¿cómo me tengo que comportar en una cena? Y le pregunta a la IA y le aparece la IA alimentada con foros de internet y te dice, pues primero que nada di buenos días, ¿no? Pero estos son conceptos morales que tenemos en el mundo occidental. ¿Qué ocurrirá cuando eso cambie y la inteligencia artificial ya no se adapte a eso? Pues ahí es donde está el dilema de las tecnologías de la inteligencia artificial y es ahí donde va a empezar un trabajo muy interesante ahora de la parte que hemos olvidado mucho de los filósofos y toda la gente que de alguna manera busca y mantener siempre cierto equilibrio entre las cosas, ¿no? La regulación, las normativas, por ejemplo, ahorita te podría decir, si tú generas un elemento dentro de, a partir de tecnología de inteligencia artificial, pues ahorita está el dilema de si es propiedad tuya, ¿sí? ¿Cómo registras esa propiedad? ¿Es tuyo? ¿No es tuyo? ¿A quién le pertenece? ¿Le pertenece a OpenIA? Exactamente. Ahorita hay, por ejemplo, esa diversidad de enfoques. Hay quienes te establecen y te dicen, oye, a ver, Baldo, sí, ok, también tú generaste, tú generaste, no sé, a lo mejor, una escultura, ¿no? Y que la mandaste imprimir luego de 3D y la terminaste haciendo en bronce. Ah, no, a ver, espérate, Baldo, pues es que esa no la hiciste tú, la hiciste a partir de una inteligencia artificial. Oye, pero pues yo quiero registrar como que es mi obra. Sí, pero yo le pregunté. Exactamente, yo le di los elementos para que la generara. Entonces, ahí hay diferentes enfoques que te pueden dar una idea de hacia dónde vamos. Por ejemplo, te dicen, bueno, es que tú no le puedes dar una, no puedes dar una autoría a la propia inteligencia artificial porque carece de una, de una identidad jurídica. Sí, y como no tiene una identidad jurídica, pues evidentemente no le puedes asignar una propiedad. ¿Por qué? Porque no es perteneciente a todos esos elementos que se le otorga. Hay otros que dicen, bueno, es que sí puede llegar a ser propiedad de Baldo. ¿Por qué? Porque Baldo le dio las instrucciones para que generara pues ese modelo que al final terminó siendo la escultura que él le está presentando. Sí. Pero hay otros que dicen, no, espérate, a ver, ok, si Baldo le dijo que era lo que tenía que hacer. Pero el que hizo todos los algoritmos, desarrolló el sistema, pues no fue Baldo, es una persona que hizo el sistema para que pudiera la inteligencia entender lo que Baldo le decía y generara el modelo que presenta Baldo. ¿No? Y hay otros que dicen, bueno, es que cuando es algo generado a partir de la inteligencia artificial, pues simple y sencillamente no se puede otorgar un derecho de autor. Es decir, es de patrimonio público. Se viene un Karl Marx de las inteligencias artificiales. Exactamente. Entonces, ahí es donde te digo, vienen ya implícitos otros aspectos éticos y morales que se tendrán que regular, que se tendrán que entender, que tendremos que entenderlo con la compenetración de cómo interrelaciona la tecnología con los humanos y cómo le sacas el mejor provecho, pero sin transgredir esos valores éticos y morales, ¿no? Sí. Justo hace un año salió en el programa de South Park que siempre hacen estas parodias cómo uno de los niños para hablar con su novia descarga la aplicación de un chatbot que era ChatGPT. Entonces, pone a su novia a hablar con eso. con la inteligencia artificial podemos ver que ahí es como una especie de uso irresponsable, ¿no? ¿Qué consejos, nos queda poco tiempo, ¿qué consejos podrías darle a la población en general para usar de forma responsable una inteligencia artificial en su día a día para que no le tenga miedo pero tampoco la use de forma desmedida? Sí, claro. Mira, yo creo que ahorita, insisto, es muy interesante lo que está pasando en el terreno tecnológico. De hecho, en esta industria 4.0 vamos a ver avances muy importantes y muy interesantes. Entonces, yo lo primero que diría es, uno, no le tengamos miedo, es decir, todo dependerá de la forma y el uso que le estemos dando y que ese uso sea responsable. Yo creo que debemos de utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para maximizar y optimizar nuestro trabajo, ¿sí? o nuestras actividades diarias, pero no dejarle completamente responsabilidad sobre acciones o actividades que lleven peso, ¿no? Que luego los dicen que pónganlos a invertir, ¿no? A la IA y... Exactamente, o sea, y de hecho ahí hay elementos que se tienen, o sea, que se tienen para que no se pueda generar inteligencia artificial sobre ciertos temas. Imagínate una inteligencia artificial que empiece a estar manipulando armas nucleares, ¿sí? Con base a qué elementos va a poder discernir para poder saber en qué momento se activan, en qué momento no. Si las personas de alguna manera tienen discusiones y pueden llegar a tener algún tipo de situación, pero hay formas que tratan como de detener ciertas cosas. Imagínate una inteligencia artificial que haga uso irresponsable de eso, pues es prácticamente algo que no debería de estar sucediendo. Entonces, yo lo que les digo es, explórenlas, pues jueguen con la tecnología y vean de qué manera le sacan el mejor provecho. Hay una serie de copilotos digitales que les pueden ayudar mucho a realizar actividades diarias, actividades cotidianas. Por ejemplo, a lo mejor si tú tienes que analizar varios archivos de información de Excel, pues te puede ayudar a ese asistente a analizar esa información y presentarte a lo mejor un resumen y ya no es lo mismo que tú vayas y analices esos tipos de archivos para después presentar a lo mejor un informe, que vas a tardar mucho más tiempo. Pero todo es como lo vayas trabajando, es decir, explórenla, trabájenla, también, como cada una de las olas que hemos estado viviendo tecnológicamente, esto va a dejar muchas oportunidades. recordemos cuando empezó todo lo de las páginas web, cuando empezaron los sitios web, pues empezaron a abrirse diferentes opciones y posibilidades. Entonces, no estemos ajenos, no les tengamos miedo, experimentémosla y pues saquemos el mejor provecho de las tecnologías. El resto lo vamos a tener que meter con una y ya porque ya se nos ha sacado el tiempo. Sí, adelante. Benito, muchas gracias por acompañarnos y vamos a estar pendientes de Axobot a ver cómo se desempeña y ya va a entrar en funciones. Ya va a entrar en funciones. Perfecto, muchas gracias Benito. No, al contrario, gracias a ti, Baldo. Y nosotros vamos a un corte y enseguida regresamos. Y volvemos al pan de la conversación donde estamos hablando sobre las inteligencias artificiales y para nuestra sección de finanzas tenemos a Fer que nos acompaña cada mes en el tema de las finanzas que nos está enseñando un poco más a cómo ahorrar. ¿Cómo estás, Fer? Hola, ¿qué tal, Baldo? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, pues gracias a ti por estar de nuevo con nosotros y enseñarnos a no desperdiciar nuestro dinero a lo loco. Ya me detengo antes de comprarme algo en Temu. Ya te acuerdas de... Sí, ya digo, recuerda que es un celular, no cuesta 30 pesos. Exacto. Bueno, Fer, estábamos hablando sobre el tema de las inteligencias artificiales y hace un momento comentábamos un poco de que los términos de uso de algunas como ChatGPT prohíben utilizarlo para invertir o para dar consejos de inversión directamente porque el riesgo que se está tomando en cuenta, pero eso es en ChatGPT que se alimenta de mucha información. Así es. ¿Hay otros panoramas, otras IA que sí se pueden utilizar para esto? Sí. Fíjate que la inteligencia artificial viene a revolucionar y a retarnos en temas de finanzas personales y en temas financieros. Sin duda, también creo que es un tema cultural la falta de conocimiento y de información de cómo mejorar mis finanzas, cómo administrarme mejor, cómo empezar a invertir y la inteligencia artificial nos ha dado mucha información. Ahora vemos en muchos lugares información acerca de cómo mejorar la administración de mi dinero. Y creo que esto en cierto modo ayuda mucho a que podamos acceder a información. Y bueno, todo esto también con sus respectivos límites y análisis personal. Ok. Por ejemplo, esto lo podríamos utilizar de manera muy práctica como decirle a una IA y no sé si hay alguna en específico, pero decirle a una IA oye, gano tanto al mes, ¿cómo le puedo hacer para que me rinda más el dinero? Claro, fíjate que hay una aplicación que es muy conocida que se llama Wallet en donde te lleva tus gastos. ¿No te dice las transferencias electrónicas y todo esto? No tanto, porque bueno, hay varias de Wallet, pero bueno, hay una que solamente registra como el tema de presupuestos, ayuda a administrarte con tus gastos, justo le ingresas cuánto ganas y lo distribuye, entonces ya hay como muchas maneras de saber organizarte mejor a través de aplicaciones. De hecho, hay una encuesta que publica la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que habla de que el 79.5% de los mexicanos, 79.5% de los mexicanos no saben qué gasta su dinero. Y esto es algo que yo veo como muy común en mis asesorías en donde les pregunto oye y platícame, ok, ¿ganas 10 pesos? Dime en qué te los gastas. No tenemos tampoco claridad de en qué se nos va el dinero y ya hay muchas formas de poder tener este control de gastos que es necesario y para eso creo que la inteligencia artificial sí nos ha dado como buenas herramientas. Te mando un mensaje que te diga ¿neta te gastaste tanto dinero? Exacto, ¿por qué si ganas 10 ya llevas 20 gastados? Sí, sí, exacto. Bueno, hay mecanismos porque muchas veces con una IA el problema es cómo te comunicas con ella, ¿no? Que ahorita lo platicábamos con Benito es cómo le preguntas para que te dé una buena respuesta porque pues la IA puede darte buenas respuestas o puede darte muy malas. ¿Hay como algunos trucos que se pueden utilizar para comunicarte con una inteligencia artificial en finanzas? Sí, creo que debemos de ser siempre y creo que en general la inteligencia artificial muy específicos en la información que queremos obtener al preguntársela, ¿no? Muy específicos en opciones de inversión para comprarme una casa, ¿no? Opciones para... ¿Te puede sacar tu perfil una IA? Por ejemplo, ya ves que los asesores financieros ustedes nos ponen nuestro perfil de acuerdo a los riesgos que podemos tomar. ¿Una IA también puede hacer eso? Fíjate que la inteligencia artificial tiene limitaciones. recordemos que es programada por humanos y que da respuestas automáticas. Sí tiene un alcance en donde te puede dar recomendaciones muy generales, sin embargo, es ahí en donde debemos echar mano de nuestra experiencia y también de otro tipo de recursos para tomar mejores decisiones. No sé si me explico. Sí podemos obtener información valiosa de la inteligencia artificial y debemos también saber que no todo es completamente adaptable a mí porque finalmente es una programación que tiene. ¿Tú la llegas a usar en tus asesorías? Yo actualmente sí utilizo la inteligencia artificial solamente como una fuente de información de ciertos, por ejemplo, empresas, les pregunto acerca de financieras y entonces te da información de qué se sabe de esa financiera, ¿no? ¿Es confiable o no y qué tipo de información hay? Tanto para hacer un análisis dentro de mis asesorías, no. Yo utilizo como tal una asesoría personalizada en donde las recomendaciones sí van muy de la mano de lo que necesitas, ¿sabes? Ya para entornos un poco más como familiares. Así es, temas de finanzas personales y empresariales. ¿Crees que ahorita ya estén suficientemente sofisticadas estas programaciones, estas redes neuronales para que podamos utilizarla a cualquier persona? Yo creo que sí. Yo creo que sí depende que tengas conocimiento básico, incluso, bueno, como todo, de saber qué quieres hasta en la vida, ¿no? A ver, ¿para dónde voy? Hasta para decir a Google Maps, ¿no? Voy a tal lugar, ¿no? Si no, ¿a dónde me vas? Voy a dar vueltas todo el tiempo en el mismo lugar. Sí creo que debemos de saber con claridad qué queremos, qué estamos buscando, ¿no? Y qué es la expectativa de lo que voy a encontrar. Que desde ahí, bueno, respondiendo un poco a la pregunta, es, bueno, si necesitamos un conocimiento básico para poder utilizar la inteligencia artificial. Sin embargo, pues ya también es muy accesible la información, ya también del nivel, o sea, hay mucha información que puede estar muy digerida y muy fácil de entender. Sí, porque tengo un amigo que utilizaba la IA para muchas cosas, por ejemplo, quería aprender un idioma y le dijo, oye, pues diseñame un sistema de tutorías, ¿no? Me imagino que de la misma forma pueden decirle a la IA, diseñame un sistema de ahorro. Ok. Pero confiar directamente en eso, sí. Sí, claro, porque hay varias plataformas, incluso ya te dicen cómo diversifiques tu dinero, ¿no? Te dicen, mira, aquí, acá y te sugiero que lo pongas aquí en riesgo, no riesgo. Y volvemos a lo mismo, creo que es una referencia más no es la verdad absoluta, porque sí vas a encontrar plataformas que te ayuden a diversificarte, que te ayuden a ahorrar, que te ayuden a invertir y que incluso tengan acceso, como mencionábamos, tengan acceso a tus cuentas bancarias y te diversifiquen del dinero. ¿No es un poco peligroso que tengan ese acceso? Claro, o sea, creo que conlleva demasiado riesgo el confiar 100% en la inteligencia artificial para tu patrimonio. Todavía creo que ni siquiera estamos con el conocimiento necesario para dejar que alguien más pueda hacerse cargo. pero, por ejemplo, si bien sí lo podemos utilizar para dar tendencias sobre cómo va a ir incrementando la inflación, ¿no? Me imagino. Claro, sí, claro que hay información importante como temas de inflación, de tipo de cambio de monedas, cómo está el mercado, qué está afectando, cuáles son las tendencias, en dónde hay opciones de inversión, cuáles son las oportunidades que se van abriendo en el mercado financiero. Sí, definitivamente es una fuente de información para tomar decisiones y no debemos como dejar como todo y, como te decía, de manos de la información que recibas, sino tienes que pasar por un filtro tuyo de experiencia y necesidades. Incluso el sector financiero pues ha estado avanzando mucho y se estima que para el 2027 el tema de la estructura financiera crezca en un 29% anual, ¿no? Entonces, ya se habla de más de 97 millones, 97 mil millones de dólares, lo que va a tener el impacto financiero en la vida. Entonces, sin duda la inteligencia artificial va tomando un papel muy importante en estas decisiones y creo que debe ir creciendo y adaptándose cada vez a las necesidades del mercado porque el tema financiero pues sí, es muy importante. Sin embargo, hay que saber nuevamente qué queremos encontrar, cómo lo vamos a buscar y no confiar 100% en la información que se nos da si no vamos también de la mano acompañados de una asesoría y de alguien que te pueda decir oye, si la está recomendado, mira, no está bien evaluado o hay estos riesgos en este tipo de plataformas. Pero esto siento que podría llegar a poner en una desigualdad de condiciones a algunas personas porque una persona que sepa utilizar como asistente a su inteligencia artificial podrá tomar mejores decisiones financieras, pero una persona que no tiene este acceso pues tomará todo el caso contrario, ¿no? Puede llegar a poner esta desigualdad de condiciones, ¿no? sí y no porque todo conlleva riesgo, Baldo. Al final, también es tener mucho acceso a la información, hay mucha información que analizar y puede que tomes las mejores decisiones financieras o no aunque tengas acceso a otra información que alguien no tiene. Yo creo que va a partir primeramente de que te hagas consciente de tus finanzas personales. es como llegar a antes de querer a lo mejor abarcar demasiado en el tema de la inteligencia artificial o querer comerte el mundo con todas las aplicaciones y opciones que hay. Es, digo, regresar a los básicos como dicen, saber cómo me estoy administrando yo, cuáles son mis ingresos, mis gastos y mis prioridades. Creo que desde ahí creo que todos estamos en igualdad de condiciones porque aunque la utilices o no, debemos partir de en dónde estoy hoy parado y a dónde quiero llegar. ¿Para qué? Para ya sea utilizarla o no, pero sí, en ambos sentidos, sí te va a ayudar a tomar decisiones diferentes. Sí, porque muchas veces, por ejemplo, se cree que el uso de estos asistentes digitales va a hacer que cambie tu vida como de película, ¿no? Como lo que pasó con GameStop, que fue este movimiento de la bolsa tan acelerado y tan, a la fecha difícil de comprender para mí. Así. Y hay gente que cree que utilizando las inteligencias artificiales va a hacer ese cambio de película donde va a incrementar su fortuna muy rápido. Esto es posible, pero sí puede ser una tendencia que se dé. Yo creo que también es algo que es muy fantasioso. El pensar que a través de la inteligencia artificial me voy a hacer millonaria, millonario, a lo mejor con poco dinero y que voy a crecer mucho mi patrimonio, también creo que es cómo puedo estar consciente de que no es real, no es real, que conlleva y sobre todo las decisiones que tienen que ver con el dinero conllevan mucho riesgo. O sea, el tener acceso a sumas de rendimientos muy altas, una, pues tienes que tener grandes montos de inversión, dos, tienes que estar asesorado para ver cómo hacerlo a través incluso de la inteligencia artificial y tres, pues la verdad es que nos han hecho creer que es muy fácil o que podemos tener esos crecimientos millonarios de un día para otro y no es real. Sí, y ahorita que lo mencionas pienso que quizá te puede dar orientaciones una ya, por ejemplo, para saber distinguir entre una sociedad financiera a un banco ya establecido, ¿no? Así es, ¿cómo se diferencian estas estrategias, estas opciones de dónde colocar tu dinero, qué es inversión, qué es ahorro, los riesgos y las condiciones que dan diferentes tipos de instituciones y plataformas? Oye, nos queda poco tiempo, pero, ¿qué consejos podrías darle a la gente para que utilice y mejore sus finanzas con inteligencias artificiales? Yo creo que el primer consejo que les quiero dar es que la utilicen para informarse y acceder a datos que te puedan hoy ayudar a cambiar tu administración desde los básicos, ¿no? Cómo te administras desde gastos, ingresos y como tips para empezar a ahorrar desde lo básico. Sí es importante que tengamos este acceso a la información. Número dos, que también te asesores de un profesional porque una inteligencia artificial o una aplicación no deja de ser una programación hecha por un humano que puede tener errores y que no está completamente orientada a lo que necesitas. Entonces, sí necesitamos la asesoría de un profesional para que te pueda aterrizar y que puedas realmente cumplir esa meta que quieres. Además de que a un asesor sí le puedes reclamar, ¿no? A él sí y le dices, oye, pero pues me lo gasté en un vasolote, ¿qué onda? ¿Había promo o no había promo? Sí, creo que es mucho más personalizable y más confiable. Bueno, pues se nos acaba el tiempo y pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy hablando sobre este tema. ¿Dónde te podemos seguir? Sí, me pueden seguir en Instagram en arrobasegurosconfer y pueden mandarme un WhatsApp para asesoría personalizada sin costo al 4432 385119. Bueno, pues muchas gracias Fer y nosotros nos despedimos porque ya es el final de este programa. Le agradecemos a Londra y Sebastián que nos dieron esta selección de pan. Ya dejé a la mitad el panqué pero es que estaba interesante el tema de la ciudad. Lo compartimos. Agradecemos al Hotel Villa Montaña por prestar nuevas instalaciones, a todo el equipo del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y a ustedes por seguir esta emisión. Nos vemos en la próxima. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó presentó Radio y Televisión de Radio y Televisión